Freire, el tiró la bola con más consistencia ahora, y en los últimos dos juegos tiene un poquito de problema, pero el tiró la bola muy bien esta temporada, y es un penaltelor muy importante por este equipo. Ha implantado un récord de 25 salvados para Colombia. Oh, sí, bueno, no importa, Colombia y Venezuela no importa, él es un pitcher, y yo creo que en dos o tres juegos no tiene salvo, pero el tiró con mucha consistencia este año. ¿Y mucho futuro con usted en grandes ligas? Sí, es importante, pero si tiene ese equipo, un equipo no tiene la habilidad a cerrar los juegos en la última entrada es muy difícil, entonces es muy importante por ese equipo. Tiene un venezolano, J.C. Gutiérrez, ¿qué es el cierto? Gutiérrez, él tenía un buen brazo, él tenía el primer juego anoche, por los otros, pero él tenía un buen recto, mucha velocidad, y yo, Juárez también. ¿Cayaspo? No, por el caspo es, él jugó mejor ahora, él tenía un poquito de slump ante, con el guante y el bate, pero él mismo, él jugó con más consistencia y es un buen batido de contacto. ¿Todavía se puede ganar esto? ¿Eh? ¿En la división? Oh, sí, tiene la oportunidad, pero nosotros hemos tenido que jugar mejor en la segunda mitad de la temporada, en la primera. Tremendo español. No.